Está Bolivia, bajo el poder económico peruano. Para poder ratificar a esta incógnita debemos remontarnos al pasado. Históricamente ambas naciones, tanto como Perú y Bolivia, han tenido una serie de enlaces comerciales, sociales y políticos, pues como todos sabemos tras la independencia de Virreinato Español, estas naciones, bajo factores políticos de entonces, conformaron lo que se llamó la Confederación Peruano-Boliviana, este hecho suscitó una serie de expectativas para ambas naciones. Puesto que se tiene información que durante este periodo el intercambio económico de la zona sur peruana tenía un mayor flujo comercial que por el norte. Para entonces, el mapa de la confederación de ambos países lucía de esta manera, uno bastante grande e imponente en el continente. Tras la guerra del Pacífico, Bolivia perdió parte de su territorio que le daba salida al Océano Pacífico, así como la gran relación que mantenía con Perú, lo que terminó por quitarle el beneficio de comerciar con facilidad de alguna manera con el resto del mundo. Durante el siglo pasado esta relación fue mejorando simultáneamente, pero siempre hubo una limitación política que impulsaran un mejor enlace mercantil y de desarrollo en ambas naciones, así como el crecimiento pleno de estos. Sin embargo, al día de hoy, este panorama parece haber cambiado de manera positiva, tomando en cuenta el mayor flujo comercial entre ambos países como lo era en siglos pasados. Sin embargo, todos los indicios de beneficio comercial o al menos en su gran mayoría apuntan al país sincaico, pero ¿y qué tan cierto es esto?